Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en... ¿Esta nos saluda? ¿Por qué nos saluda? ¿Saluda, no? ¿Hace mucho tiempo que nadie te ve? Así Nos encontramos en Colinas Corazón de Fuego Para hacer uno de los pioneros de los muchos Que vamos a hacer Y estamos en la ruta de rompedientes Nos meteremos por esta zona Y justo aquí, en el aislamiento rebelde Se encuentra el cofre que nos va a dar el logro Vamos para allá Por aquí Uy, que vuelta A esto, ¿verdad? A veces prefiero ir hasta andando Porque los saltos que mete aquí el colega ¿Veis? Vamos por aquí arriba Sacamos a Manolo, Paco y Eustasio Y así a mí no me molestan Y bueno, ya una vez abierto ese cofre Os da el logro Es muy sencillo Es muy sencillo